Ya está el mega, ahí estamos viendo imágenes de lo que fue su llegada a nuestro canal, el gran Rafael, que mañana tiene concierto sinfónico y además es embajador internacional de mi causa, mi mega Luchito. Así es, Marcos, vamos a estar con él dentro de los próximos minutos. Mira qué pinta que trae el hombre, va a estar acá con nosotros. Está subiendo las escaleras de a poco. Tremendo artista, Katy. Sí, tremendo artista, pero también tenemos Lucho, un tremendo artista, un tremendo comunista. Katy Salón. Sí, por supuesto, tenemos ya la tremenda vecina que hemos venido anunciando desde el día de ayer, acá en exclusiva, en el Mucho Gusto. Mira cómo te recibe el público. Eso, venga, venga a sacarse la selfie. Fuerte el aplauso para Rafael, en el Mucho Gusto. Buenos días, ¿cómo estás? Un gran gran saludarte y tenerte con nosotros. Qué fantástico, además que eres embajador de mi causa, mi mega. Y eso es maravilloso también, algo que para ti ha sido un placer. Es una cosa muy importante. Por favor, Rafael, por eso es una cosa muy importante. Ajá. No por ser yo embajador, sino porque el asunto es muy importante. Ajá. Bueno, yo creo que de manera oficial, sería muy importante que reconozcamos con un tremendo aplauso la presencia. ¡Bravo! ¿Cómo te has sentido en estas primeras horas? ¿Cómo te has sentido en estas primeras horas en Chile? Primera noche, he dormido fenomenal. ¿Sí? Sí. Muy bien. Excelente. Bueno, Rafael, tus seguidoras están desde muy temprano acá, que te siguen desde el día uno de tu carrera. Y la verdad que estaban muy ilusionadas de tenerte con nosotros en el programa. Y... Mira cómo canta. ¡Parente! Gracias. Pero una cosa es que esta visita, Rafael, yo creo que hasta tú has perdido la cuenta de cuántas veces has venido a Chile. ¿O tienes que verlo? Pues... Yo creo que he perdido la cuenta. ¿Verdad que sí? Pero muchísimas, muchísimas. Y más que pienso venir. Y todas las que te quedan. Y todas las que me quedan, claro. Pero hay una cosa que es muy particular, que también le da una emoción distinta a esta visita de Rafael, que claramente va a terminar con un gran concepto sinfónico el próximo 4 de marzo. Y es que se ha hecho parte como embajador importantísimo de Mi Causa y Mega. Es el padrino de Mi Causa y Mega. Y esa connotación tiene para nosotros algo muy especial, que como tú figura, sea la relevancia mundial. ¿Verdad, Cati? Así es. Y por eso vamos a hacer entrar a nuestro querido Felipe Gersen, que viene, por supuesto, a entregarle un reconocimiento. Bueno, porque Mega quiere reconocer tu apoyo a esta causa y contarte, Rafael, que gracias también a tu apoyo, han aumentado la cantidad de donantes. Cuéntame eso, que es lo que más me interesa. De verdad, ha aumentado la cantidad de donantes de manera impresionante, desde que partió Felipe, que él es el que encabeza toda esta campaña de alguna manera. Y yo creo, Felipe, que ha sido súper potente la participación de Rafael en esto. Rafael ha sido una persona muy generosa con la campaña. Apenas nosotros le pedimos un video de apoyo cuando partió esto, lo mandó. Le pedimos una entrevista en Miami, la dio. Y cuando hace dos meses supimos que él venía a dar este concierto sinfónico y calculamos que todavía íbamos a estar en la campaña, pedimos que viniera a mucho gusto, a la noticia. Y siempre fue un sí. Y yo creo que Rafael es un testimonio vivo. Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que en mi caso, en mi caso, yo hablo en primera persona, puesto que yo estoy trasplantado, ¿no? Desde hace 14 años, el día 1 de abril, voy a hacer mis primeros 14 años. Entonces yo le quiero decir al público que soy feliz de que haya esos 150.000 donantes ya. Eso tiene que ser millón y medio en poquito tiempo más, por favor, porque hace falta mucho, mucho. Porque no hay que llevarse allí, que no se sabe bien dónde es, aquello que allí no sirve para nada. Hay que dejarlo aquí para la gente que lo necesita. Además, hay un hecho muy puntual, Felipe, que le da una connotación muy importante. España está a la vanguardia en la donación de órganos. España es campeón mundial hace 25 años. Desde que esto existe, España está siempre en primer lugar. ¿Qué significó para ti y a lo largo de estos años? Bueno, ¿cómo ha sido este proceso? Hay un antes y un después. Por supuesto, pero hay un después maravilloso. O sea, el de después supera a todo lo de antes. O sea, yo soy otra persona desde hace 14 años. Y tú eres una persona que además has abogado mucho siempre por la vigencia de los escenarios, por ser un ser vivo, agradecido de la vida. Y cuando pasa esto, imagino que hoy eso cobra mucha más fuerza, ¿verdad? Claro. Por eso te digo que hay un antes y un después, y el después es maravilloso. Rafael, yo quería preguntarte una cosa. Antes de que te pasara lo que te pasó, ¿ustedes habían hablado como familia de esto? De ser donantes. No. ¿Y qué pasó después? No, toda la familia mía es donante, no la familia mía, todos los amigos, todo mi entorno, y a todo el que yo puedo convencer a través de las pantallas, del periódico, de lo que sea. Yo siempre estoy con la campanilla, tiquitiquitín. Mira, cuando a mí me trasplantaron, consulté con mis médicos, que yo quería hacer una fundación. Y me dijeron, no te metas en jaleos, tú enséñate. Claro. Y yo, ¿cómo que me enseñas? Tú eres un ejemplo viviente. Tú sales en televisión y dices, yo es que la televisión una vez al año no hace daño, pero más no. Dice, no, pero si no hace falta que cantes, que te vea en la cara, o sea, que vea la gente cómo se queda. Y la energía que hoy día tiene gracias a ese donante. La energía y todo, o sea, es que, como te vuelvo a repetir, hay un antes y un después, pero es que el después es tan superior al de antes. Yo quería contarte, Rafael, antes de entregarte esto, que como tú eres parte del equipo Mi Causa, es un regalito. ¿Qué es? Es un regalo, mira. ¿Abravo en un tiro? Es un regalo. ¿Sabes lo que es la palabra al tiro acá en Chile? Al tiro sí, ya mismo. Right now. Right now. Eso es muy chileno. Ahí está, vamos a mostrarlo. Si quieres leerlo ahí tú, Rafael. No, eso ya me da vergüenza. Reconocimiento a Rafael por ser nuestro padrino internacional de la campaña ¡Bravo! ¡Bravo! De corazón de mi deseo, de corazón de órganos, Santiago de Chile, marzo del 2017. Un esto generoso que habla de lo más profundo del ser de Rafael en esta maravillosa Mi Causa, mi negra. Felipe, y hay un símbolo que es súper importante, tal vez explicárselo de nuevo al público y también a Rafael. Todos los que nos mandan un video de apoyo, todas las personas tienen derecho a poner una cinta con su nombre en nuestro árbol de los deseos. Como nuestra campaña se llama cumple mi deseo, entonces como tú nos mandas... No uno, dos videos. Y además ha hecho todo lo que ha hecho por nosotros, queremos pedirte también... Y el de hoy también cuenta. No, todo cuenta. Son tres. Son tres. Y sabes lo que te quería contar y con esto me despido, es que desde que empezamos la campaña en noviembre han subido un 25% los trasplantes y donantes en Chile. Y eso es... Vamos, Rafael, para que lo amarre tú mismo. Yo te tengo el micrófono. Donde tú quieras. Ya no quieras. Bueno, esto representa a todas las personas que han manifestado ser donantes, Rafael. Mira la cantidad. Yo quiero que cuando venga el año que viene, o el otro, cuando venga, que no quepan por ningún lado. De tantas cintas que haya. Bueno, ahí está la cinta de Rafael. Otro fuerte aplauso, entonces. Maestro, por acá, por el medio. En esta tremenda grabación. Queremos agradecerte por la invitación de nuestro director ejecutivo. Muchas gracias. Este presente, esta gran figura de la música mundial. Gracias. Pero Rafael, aprovechando estos minutos valiosísimos para nosotros como programa, queremos invitar a nuestro público a reconocer en la siguiente nota la dimensión de esta gran visita a nuestro país. Por favor, ponga mucha atención. Es que uno ve, Rafael, la historia de Juan Bello, que tú estabas muy emocionado también viéndola. Es una historia que conozco muy bien. Sí, pues que te toca muy de cerca. Claro. Pero una de las cosas que me llama la atención también, Lucho, es que él dice que cuando ve la campaña de Mega, a él le vuelve la esperanza. Claro. A él le vuelve la esperanza y finalmente logra ser transplantado. Y uno ve, que hay un antes y un después, al igual que como tú nos relatabas, de que él está. Está con vida. No, es que... Y con otra energía, además. Es que es algo que no se puede explicar con palabras. Pero además con una vida muy profunda, estás muy fuerte, estás como no has estado en la vida. Como no has estado en la vida. Rafael, yo... Y además enseguida, el hecho que estaba diciendo que tardó no sé cuántos días, yo al sexto día ya estaba afuera. Fuera del hospital. ¿El puro operatorio? Al mes y medio estaba grabando el disco mío que se llamaba... Se llama, vamos, De Vuelta. Y a los tres meses estaba ya dando conciertos en el teatro. O sea, hay que decir que es de una rapidez, además. La incorporación a la vida diaria. Rafael, hay un momento determinado cuando a ti te comunican que necesitas un trampote para seguir viviendo. ¿Qué sensación te llega? ¿Hay miedo? ¿Hay temor? Por supuesto, por supuesto. Hay miedo a lo desconocido. Pero es que la gente de ahora, esto hace 14 años, ¿no? La gente de ahora está tan informada que no tiene ni por qué tener miedo. Porque eso es maravilloso. O sea, lo que le van a hacer es algo inexplicable de maravilloso. Y cuando te comunican que está el donante, cuando te dicen, vamos, está la oportunidad, ¿qué pasa contigo? También me imagino con tu familia. Bueno, yo tuve una reacción lógica de una persona que no estaba muy al tanto del asunto, ¿no? Yo me negué. ¿Te negaste? Me negué. O sea, me encerré. Juan Bello dijo lo mismo. Dijo que en un momento... Pero me encerré cinco minutos. Sí. O sea, pero esa cosa diciendo... ¡Ay! Pero yo tengo un espejo, que es mi espejo, que no es el espejo de ese que usamos todos... Donde uno se refleja. ...para afeitarnos y para esas cosas. No, no. El espejo interior. Y me dije, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y me entregué. O sea, abrí la puerta y dije, pa'lante. Y al principio, al principio, uno se cierra, me imagino, por temor. Claro, por temor a lo desconocido. Pero hoy en día, porque entonces no había tanta información, pero hoy en día hay tantísima información... ...y tantos casos que se pueden ver, véanme a mí. O sea, que ya no tienen ni por qué tener miedo. Me imagino la cuota de agradecimiento de Ser Eterna para la familia que fue donante. Claro, y no solamente eso, sino de la persona que yo soy, que me donó a mí, somos seis los que vivimos. Seis. ¿Seis? Seis. Donó para seis personas. ¡Guau! Bueno, este nuevo hombre, esta nueva figura, que tiene más ganas que nunca de vivir, va a estar sobre el escenario del Movistar Arena en un concierto sinfónico esperado. Y aquí hay un señor, Jorge Ramírez, que te mira porque debe ser tu fan número uno, no lo va a decir públicamente, pero yo sé que así es, que me dice... Yo digo, ya, pero tírate una enchadita para ir a ver, Rafael dice... No queda nada. Y me dice... Sí, es nada. Y Rafael me traduce porque tú le lees los labios a Jorge Ramírez, ¿no? ¿Qué es lo que me trató de decir, Rafael? Que está sold out. O sea, que está todo vendido. Todo vendido. Por cierto, yo quiero una vez más Chile. Gracias, gracias, gracias. ¡Bravo! Oye, pero este concierto... Mira ahí las fans, como te aplaudan. Las incondicionales de Rafael, que se hacen presente también en el mucho gusto. ¿Qué vas a ofrecerle al público hoy en el Movistar Arena en este concierto sinfónico? Un concierto maravilloso, sinfónico, que es lo mejor que yo he hecho en toda mi carrera. Llevamos dos años haciendo, estrené en el Teatro Real de Madrid, he hecho todo y termino ya aquí. Es el último concierto, aunque en mi cabeza está que dentro de cuatro años, más o menos, volveré a hacerlo otra vez. Rafael, fíjate que yo soy un fanático tuyo desde el día uno, te recuerdo del año 81 en Viña. ¿Cuál es el día uno? El día uno es mío, el día uno. En el día uno tú y yo, tú no tenías ni... No, 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 tú no te creas. No, no te creas, no te creas. Pero cuando yo abrí los ojos ya estaba escuchando y yo sé de qué, pero yo recuerdo el último concierto que das en el Movistar Arena. Y que con Rafael se sabe cuándo parte el concierto, pero nadie sabe cuándo termina. Porque yo recuerdo que hay casi tres horas de... dos horas y algo, casi tres horas de... Pero es el público el que quiere. Claro, por supuesto. Porque yo de verdad te juro por lo más sagrado que yo trato de hacerlo dos horas y media. Que creo que está muy bien, pues no hay manera. Y ahora, yo me imagino que estás como con más energía que nunca a propósito de tu trasplante. Estoy muy fuerte, muy limpio, con mucha ilusión y muchas ganas. Qué fantástico. Y tú has visto unas fotos de Rafael, el post-operación, perdona que sea tan frívolo, pero con unos jeans apretados, un cinturón grueso, una mirada matadora. Eso también viene como parte de una renovación tuya. Hombre, eso viene de que soy muy joven. Claro. Y tengo ganas de guerra. Ah, Rafael quiere ir a la guerra. Y cuando Rafael quiere ir a la guerra, prepárense ahí en el Movistar Arena. Pero, pero, tú ya sabes de cuál guerra te estás diciendo. Tú ya sabes de cuál guerra. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, la guerra es buena. Sí. Pero Rafael además ha constituido una familia maravillosa. Rafael, tú eres una persona, eres un español de tomo y lomo. Rafael de España. Yo creo que ya es Rafael del mundo, ¿no? Yo soy Rafael de todos los países que me quieren. Entre ellos este. Sí, la verdad que sí. Sí. Bueno, todas las canciones de Rafael van a estar presentes en este concierto. Por supuesto, sinfónico, que le da una dimensión muy potente. Esto ya está registrado en un disco y en un video va a ser... Está registrado en un disco desde hace dos años, cuando empecé. Estamos ya terminándolo porque ya viene otra cosa. Pero no se lo pierdan, bueno, a los que ya tienen su entrada. Pero si en el futuro lo vuelve a hacer, no se lo pierdan. Qué linda esta canción. ¿Podemos subirla un poquito? Escuchemos esta canción. Súbala, súbala para que la cante. Y me gastaré tu amor alentón. ¿Qué dice? Si me son mis ojos, a veces, y más o cincuente. Canción picante, ¿eh? Canción picante. Canción picante. Fíjate que ya la señora entonces era transgresor con las letras. Y lo que pasa en los conciertos de Rafael... Yo siempre he sido transgresor. ¿Sí, no? Siempre, siempre. Pero además que tú vas a un concierto de Rafael y la gente canta sin parar, es como un karaoke gigante. Como que todo el mundo se sabe la letra. Es que se la saben de memoria, claro. Sí, es que está en el inconsciente colectivo mundial todas tus canciones. ¿Has sacado de la cuenta de cuántas canciones tiene Rafael? Originales, mil y pico. ¿Mil y pico? Mil y pico, pero además casi todas son éxitos. Pero aquí hay que recordar además que él ha recibido unos premios que muy pocos artistas en el mundo lo ha recibido como es un disco de uranio, ¿verdad? Que sobrepasar las 50 millones de copias vendidas. 50 millones de copias del mismo disco, ¿eh? ¿Qué disco fue ese? Rafael Ayer, Hoy, Mañana y Siempre. Que era de dos... De doce... El famoso Longplay vinilo, doble, ¿verdad? Sí, doble. ¿Y qué recuerdos tienes del disco Encarne Vida que lo grabas a principios de los ochenta? ¿Qué significó para ti ese disco? Es uno de los diez discos más importantes de mi carrera. ¿Por qué? Es maravilloso de principio a fin. Y este que acabo de grabar, Infinitos Bailes, es otro de los buenos. ¿Y hay alguna canción en particular? Esta es una pregunta súper original la que voy a hacer, pero súper original. A ver. ¿Por qué hago el roble de tambores? Sí, roble de tambores. Escucha esta pregunta, Rafael, porque a lo mejor nunca la has escuchado antes. Sí. Rafael. Por si acaso, no. De pa' posible. ¿Hay alguna canción de todas las que tienes que te guste más? Pues mira, hay una de la que menos estoy, digamos, habituado, que es de las últimas, que se llama Loco por cantar, que además retrata perfectamente lo que es mi vida y mi profesión. Totalmente loco por cantar. Qué buena. Y la voy a cantar mañana. ¿La vas a cantar mañana? Sí. Rafael, ¿te gustaría volver algún día al Festival de Viña del Mar? En este, por ejemplo, en este formato sinfónico. Mira, yo he ido tantas veces ya al Festival de Viña del Mar, he ido muchas veces, y yo cada vez que quieran que venga, con que me avisen con el suficiente, con la suficiente antelación para poder arreglar las cosas, yo estaré, por supuesto. Porque el Festival de Viña ha significado para ti también un escenario muy importante en Hispana América. Muy importante, importantísimo. Bueno, de hecho, estuvo la, acaba de terminar el Festival de Viña, y estuvo la gran Isabel Pantoja también. De hecho, la consignaron en tu país, como que se inicia la carrera internacional nuevamente de Isabel Pantoja. Fue muy aplaudida también acá en Chile. Rafael ha marcado hitos en el Festival de Viña, su presencia siempre que está en el Festival de Viña, marca, tu presencia son seis días, pero cuando vienes es increíble. La última fue el dos mil y algo, ¿no, Jorge? Hace dos años. ¿En los mil? Catorce. Catorce, exactamente. Pero, ¿cuál es? Este formato sinfónico para el público chino sería también muy novedoso. Sería espectacular, sí. Y cuando tú vienes a Chile, perdón, ¿hay restricciones hoy en tu dieta, Rafael, o ya puedes volver a comer de todo? No, yo como de todo, normal. ¿En Chile se come bien? Sí, en Chile se come muy bien. ¿Y tú qué has comido rico acá en Chile? Sí, pero muy bien, se come. ¿Locos? Locos y cuerdos. ¡Ah! ¿Y te tomas...? Yo he comido de todo, locos y cuerdos. Sí, y me imagino... Mira, están las machas. Las machas a la parmesana. No sé si se las han dado a probar, Jorgito. Pero hay muchas... Son lenguas de machas. Pero hay muchas comidas aquí en Chile buenísimas. Pero ¿cuál es tu plato favorito? No sé, yo cada día como diferente y de verdad como unas cosas fenomenalmente... Pero las carnes, los pescados, las pastas... Bueno, el pescado más que la carne porque yo soy más pescadero que carnívoro. ¿Dónde llevas tú a comer aquí a Rafael, Jorge? Él me va a llevar a su casa. ¡Ah! Que dice que es donde mejor se guisa de todo Santiago. Pero la verdad, lo que pasa es que cuando uno viene a una fiesta internacional viene a Chile, marisco y pescado, ¿no? Congrio. Al caldillo de Congrio. ¿Sabes dónde tendrías que llevarlo? A la Ana María, pues. El señor que está allá de chaqueta blanca. Sí. Es nuestro chef y tiene unos restaurantes de pescado y mariscos más extraños. Tú invita a mí y yo voy. Cordialmente invitado cuando quiera a su casa llega y con toda la gente que está acá. Venga. Es la mejor mano de Chile para la cocina. Sí. Oye, pero de verdad, para nosotros es un lujo tenerte acá en el programa, Rafael. Yo siempre quise estar... Tocarlo. Sí. Tocarlo, toca, toca. Sí. Que soy de verdad. Puedo tocarte, porque yo no lo puedo creer. Mi mamá se lo está perdiendo, no tiene conectada la tele, fíjate todavía, se está perdiendo a Rafael. Oye, Rafael, una de las cosas que más me sorprendió en el último tiempo de tu carrera es esta incursión en tu última película, que nos hemos matado la risa por la ironía que le pusiste a tu papel, que en definitiva era un Rafael también presente ahí, pero con una ironía muy... ¿Qué tal? ¿Qué significa el cine para ti? Tiene el doble sentido de saber uno reírse de muchas cosas, ¿no? De uno mismo. Entonces eso es... La gracia de la vida es poder llegar a un límite que tú te puedes reír de cosas tuyas. Y reírte de ti mismo como cualquiera. Claro, exactamente. Pero siempre sanamente. Por supuesto. Y la que viene ahora, otra película con un guión que tiene muy provocador y sobre todo muy difícil de hacer, que la haremos en el próximo enero. Fíjense que para nosotros ha sido un... Saquémonos una cel. Por supuesto. Por supuesto. Ya, tú tienes el brazo más largo que yo. Está extravante. O sea, en fin. No hablemos que está largo tampoco. Tampoco, ahí. Rafael, un imparable trabajador del escenario, un ídolo, un maestro, el padrino de mi causa, de mi nega. Hoy nos, de verdad, nos dio un tremendo, una tremenda alegría y un gran abrazo a todos ustedes y lo queremos despedir. ¡Bravo! Un abrazo, Rafael. Gracias por estar con nosotros. Rafael, enhorabuena. Muchas bendiciones. Muchas gracias por darnos este gusto tremendo. Chile, os quiero. Muchas gracias. Vamos inmediatamente. Por favor. Adelante. Gracias.